Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Hoy os traigo un nuevo gameplay De Mobile Legends Vamos a volver aquí, voy a coger la velocidad Vamos a dejar un poquito El volumen a esto y bueno nada chicos Una nueva clasificatoria, esta vez ya en División de Epico Pero bueno Bueno no me digas que tenemos A2FK porque me he pegado un tiro ya Me está dando miedo Ya la cosa, todavía no ha empezado ni la partida Y bueno nada A ver, a ver, a ver Vale Vale, vale, bien ahí Uff, bueno ha vuelto Vale, hay que salir ya corriendo con el flash Vale Y bueno nada chicos, el tema de hoy es El tema, el tema, el tema de hoy Sí, pues bueno nada, ya sabéis Algunos hemos intentado Reclutar para el clan Durante Ya bastante tiempo Y bueno, ya estamos Creo que lo he visto por ahí Y bueno, la verdad es que ya estamos cerca de Determinar lo que viene siendo El roster del equipo O los cinco principales del equipo Se puede decir que ya básicamente Nos falta nada más que uno Ya sabéis, al final del vídeo Dejaré la ID para que mandéis vuestra petición de amistad Y bueno nada Pues aún seguimos reclutando Nos sigue faltando al menos una persona Para rellenar el roster Y demás A ver Uff, tanque contra tanque Bueno, yo creo que puedo aguantar aquí solo Un poco Venga, vale Mierda, venga Puedes tirarte No, no No, mierda Voy a morir por el gilipollas Voy a morir por gilipollas Voy a morir por gilipollas Eso me pasa por tirarme demasiado adelante Me ha suicidado Me ha suicidado Lo he hecho muy mal Lo he hecho fatal Y espero no perder esta clasificatoria Porque si no vuelvo a bajar a Gran Maestro Que bueno, la verdad No me cuesta subir de Gran Maestro A Epico No cuesta nada He ganado 10 partidas inclusive seguidas En Gran Maestro Y no creo que me cueste volver a subir a Epico Pero es una putada Tener que volver a subir y jugar las partidas Pero bueno, en definitiva Estamos reclutando Bueno, ya sabéis Cuáles son los requisitos Para mandar petición O para ser aceptado Para empezar Ser de España Es el tema que Más me molesta Deciros a todos Ya por el tema De lags Servidores Todo ese tipo de cosas Espérate ¿Dónde está? Espérate Espérate No puede ser Me ha bloqueado Me ha bloqueado el casteo Dios Me ha bloqueado el casteo Si es que es verdad Me lo habían comentado hace poco Bueno, yo ya Ya sabéis Me he tirado un tiempo Desinformado De lo que es el tema Mobile Legends Y me habían dicho Que el Minotauro Estaba muy 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 fuerte Y la verdad Es que lo estoy comprobando Ahora mismo El Minotauro Está muy Muy fuerte El labrón Espero que no lleve Ninguna baja ¿Vale? No lleva ninguna baja Pero la verdad Es que no sé Que hace Karina Aquí abajo O sea, debería estar Jungleando También Pero bueno A ver Si puedo ir Farmeando algo Aunque sea De las tropas De aquí No sé Lo que sea Me vale A ver si podemos Remontar la partida Que últimamente La verdad es que Me estoy pasando un poco Juego un montón Juego bastante Con Grok Como queráis llamarlo No, no No te vayas Tan para adelante Que te la va a hacer No te vayas Tan para adelante Que te la va a hacer Tiene la barra La barra esta De la ira Muy llenita Bufi Y me da Y me da Que nos van a pegar Un repaso Me está dando A mi que Nos van a pegar Un repaso Vale Vale, vale Muy bien Muy bien jugado Vale Ahora toca Irse un poco atrás El muro A ver si lo puedo Poner en cualquier momento A ver Hay que esperar Que se recargue la barra Vale Vale, vale, vale Lo que tenemos que esperar A que se recargue su barra Y pierda La posibilidad De lanzar la ulti Con la ira A ver Creo que están ahí Escondidos Por algún lado No, no están escondidos Tienen que estar farmeando A ver Que objetos tengo Vale Pues bueno Si esto es lo único Que puedo comprar Pues allá sea Bueno, la verdad Es que la isla No sé si está muy OP Últimamente Si alguno lo sabéis Dejádmelo por abajo En los comentarios Esperad Voy a ponerme un poquito El airecito Quiero que Que me dé algo No, hostia No me he dado cuenta Están peleando Aquí arriba Vale Bien Bien Hostia Madre mía Vale Me la van a hacer Me la van a hacer Me la han hecho Se han bajado Todo el equipo enemigo Abajo Y imposible Imposible Madre mía Imposible Y nos la van a pegar Muy fuerte Bueno Uno a uno Nuestra Karina La más fuerte Que está de los suyos Es su Su milla Joder Encima la isla Quejándose Y estaba en la pantalla De inicio Que decía Que no podía jugar Con otro jugador Que no fuera la isla Madre mía Bueno Nada Uno a dos Minuto seis Se han hecho una tortuga No me jodas Lo vamos a tener muy complicado Es que siempre me pasa lo mismo En cuanto llego a épico Empiezan las cosas feas Empiezo a ver a los subnormales Empieza todo lo malo Tengo que hacer primaze Para poder jugar Me es imposible jugar Joder Estamos todo el puto equipo Aquí arriba Para un Para un puto Cilón de mierda Es que Espérate Espérate Joder Mierda Bueno 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 Espérate Bueno Espérate Espérate La teamfight esta Se puede ganar todavía Ellos están jodidos Bueno Nuestro equipo También está jodido Nosotros hemos perdido Bueno dos Ellos han perdido uno Así que la teamfight Le sale beneficiosa Bueno Hostia Hostia Que buena Que buena Que buena La torreta Una pena Que vaya a morir Bueno Me da que van a morir Todos Y Laila La primera Hostia Que buena Joder Que buena Que buena Laila Mierda Mierda El medio El medio El medio de momento Tiene pinta De que no va a venir Nadie Así que aprovechamos Aunque ahora van a venir Ahora van a venir Eso está claro De hecho Por si acaso Lanzo esto aquí El muro El muro Vale Están aquí Es que necesito Pillarles bien Con el muro Necesito pillarles Muy bien Con el muro A ver Nada Estamos haciendo El tonto aquí No van a salir Hostia Espera Espera Vamos abajo Que pueda haber Tan gana Vale Vale Si Uh Mierda Me he comprado Exactamente Lo que no quería Vale 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 Ya sé lo que tengo que comprarme A partir de ahora Esto fuera Esto si Bien Joder A correr arriba Joder Hijo de la gran puta Este Joder Que coño Ha pasado ahí Bien De un Un castañazo Vale Vale bien 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 Podemos remontar Pero tenemos que empezar A tirar torres Tenemos que empezar A tirar torres Como vaya Vale Venga vale Vale bien Lo que yo necesito Lo que yo necesito Esta armadura De aquí Que me va a dar La vida Me va a dar La vida Para poder pelear A ver Joder Voy a subir un poco de volumen Que es que no lo escucho ni yo Escucho más al ventilador Que el juego Vale bien Por lo pronto Tiene que estar Por aquí Así que hay que tener Cuidado Vale Podemos ir a por Ese hijo de la gran puta Y además Le voy a cortar Por algún lado Intentar escapar ¿No? Bueno ya Alguno lo tendrá Que pillar A ver si lo pillan ¿No? Hostia Espérate Espérate Que se huele Tangán aquí Vale ¿Debería valer? No 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 puede ser Vale 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 Podría haberlo hecho mejor Podría Se hubiera impactado Contra algo En el camino Quizás pudiera Mierda Se va a escapar Vale Bien No No Mierda Se ha quedado justo Al otro lado No puede ser Que mala suerte Y me pensaba Que estaba ahí En los matojos Hija de la gran puta Se ha escapado Vale Viene a por mi Vale Nada Es que no me va a hacer nada No me va a hacer una mierda de daño Ay Dios Por lo que se ha liberado No No te tires Que mueres No te tires Que mueres Y yo no tengo vida Para meterme ahí Una teamfight Bueno Vale Vale Estamos remontando Se está viniendo La remontada Se está viniendo La remontada Se está viniendo la remontada No puede ser No puede ser Dios Que mal 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 Voy a ver si puedo Intentar salvar a alguno Aunque sea Dios ¿Por qué poco? Dios Matad a alguno Matad a alguno Por favor No Dios Bueno Hostia han muerto Pero espérate Espérate Que se viene el Lord Por aquí arriba Que se viene el Lord Por aquí arriba Uff Uff Espero que les dé tiempo Vale Venga Venga Por favor Que no nos tiren La torre Por favor Que no nos tiren Vale Bien 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 No ha llegado A dar el golpe Bien Mantenemos viva Nuestra torre De nexo Venga Vamos 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 a reunirnos Aquí por el centrito Vale Bien Vale Bien Vamos bien Vamos bien De momento Hemos igualado El marcador Se puede decir Que hemos remontado Un poco La partida Vale Ya sabía yo Que alguno Tenía que venir Por ahí Venga Vale Venga vale Que cosa se pone tensa Que cosa se pone tensa Hostia Hostia Puta Espérate 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 Este nos escapa Vale 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 muy bien Vale muy bien Venga vamos a tirar Para adelante Espérate Venga vamos 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 Buu Por lo que se ha liberado Espérate Vale muy bien Muy bien Muy bien Venga voy a intentar ayudar Aunque sea Vale 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 muy bien Muy bien Venga nos retiramos Uff Dios Que partida Que partidas Que partidas Madre mía Uff Va a ser de las partidas Que duran mucho Pero De las que Si ganas Es más que una victoria Bueno vamos a seguir 25-22 Minuto 16 Minuto 16 Venga vamos Uff Ya mismo viene el Lord Otra vez Lo que hay que hacer Es juntarse 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 Espérate 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 Uy Mierda Ay A ver si lo pillo A ver si lo pillo Vale 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 Muy buena Muy buena Si Muy buena Ahora si Les pongo aquí El murito Buah Que buena Que buena Se han quedado Sin milla Espérate Ahí Que no pueden Hacer nada Desde lejos Y venga Vamos con el Con el Lordcito Uy bien Que bien nos ha venido El muro ese A ver A ver Bien 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 Entre muro Y muro Les estamos haciendo Mucho daño Vale 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 Muy bien Muy bien Vale Y hacemos Vale Vale Perfecto Venga Perfecto Que buena Partida Que buena Partida Dios 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 Que buena Partida Que buena Partida Dios Al principio Está un poco Muy 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 Espeso Con grog Pero Al final Se ha remontado Esto Madre mía Esto es una victoria Esto es un victorión Por lo menos Madre mía 5 Y empecé Por lo menos 0-3 O así Y ahora 5-4 Y 14 asistencias Buf Que buena Partida De verdad A ver Tenemos ahí El solicito Y bueno Nada Chicos Recordad Aquí está La idea Del squad 110 721 1-1 0-7 2-1 Así que Mandad vuestras aplicaciones Vuestras peticiones Si sois de España Y si sois de un rango Entre Gran Maestro 1 Y épico Contactaremos con vosotros Para Para poder Para haceros una serie De pruebas Y luego ya Pues ingresaréis O no Dentro del clan Espero que sí Y bueno Nada chicos Espero que hayáis disfrutado De esta Emocionante partida Que la verdad Es que ha estado Muy muy reñida Yo la he disfrutado Mucho más que nadie La victoria Así que nada Como siempre os digo Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima